El Pueblo Crema salió a las calles. Luchando por un sueño. Luchando por un ideal. Pidiendo justicia. Juntos, marcamos la diferencia. Entonces yo considero que esta lucha no solamente es del equipo universitario de deportes, esta lucha es de todos los peruanos. Pero es un reclamo a nivel nacional y todos ustedes son peruanos. Somos un pueblo aguerrido que está dispuesto a luchar por su equipo hasta las últimas consecuencias. Porque la U somos todo. Porque esta hinchada, te sigo a todos lados. Cada domingo, nosotros te alejamos. Si estamos juntos, será porque esperamos. A que que dale campeón. A que que dale campeón. A que que dale campeón. Justicia para la U, para el más grande del Perú.